En buen compromiso, los mecanebrios logran adjudicarse la victoria con marcador final de 4 goles por 1 ante el Deportivo Modelo en el duelo de vuelta de la semifinal de torneo de Copa dentro de la categoría Baroni Libre y a la ira de fútbol rápido Rachito de Papantla. Las acciones del encuentro fueron nominadas en su totalidad durante la primera parte por los mecanebrios quienes motivados por sus últimas actuaciones en esta liga saltaban a la cancha con su mejor plantel, mismo que rindió frutos a lo largo del tiempo reglamentario. A pesar de sus buenas opciones al frente, los jugadores de Modelo solo podrían anotar un tanto en el partido, el cual fue por conducto de Jorge Pelcastre quien en esta ocasión fue prácticamente anulado por la defensa de los mecanebrios tras la caída del tanto anotado. Los mecanebrios desplegaron su juego en su pole en conjunto y se llevaban una fácil victoria con los goles de Germán Silva, Francisco Martínez, Andy Moreno y Luis Morales quienes llevaron a la mano a su equipo la victoria y con ello a la gran final por el título de campeón de Copa en la categoría Baroni Libre con números finales de 4 goles por 1. Edwin González, Pasión Deportiva.